de la mañana con catorce minutos es momento de conocer la información del clima para este lunes en el estado de Tlaxcala, cielo soleado y despejado por la mañana con ambiente cálido durante el día, una temperatura máxima de hasta veintiséis grados para nuestro estado con una mínima de nueve grados, cielo soleado y tenemos algunas probabilidades de lluvia por la tarde en algunos municipios en el norte de la entidad en Tlaxco, Atlangatepec y la región, se espera también cielo soleado y despejado por la mañana con incremento de nublado por la tarde y descenso marcado de la temperatura, algunos bancos de niebla principalmente para Tlaxco y Emiliano Zapata, una temperatura máxima de veintiún grados, mínima de ocho y veinte por ciento de probabilidad que se produzca alguna lluvia dispersa en Calpulalpan y los municipios cercanos, mismas condiciones, cielo soleado y despejado la mayor parte del día, incremento de nublados por la tarde con una temperatura máxima de veintitrés, mínima de nueve y también hay un veinte por ciento de probabilidades que se produzca alguna lluvia ligera en el centro de nuestro estado, aquí en la capital de Tlaxcala, en Apisaco y los municipios cercanos, cielo soleado y despejado la mayor parte de la mañana hasta después del mediodía, incremento de nubosidad por la tarde con el cuarenta por ciento de probabilidad de lluvia con intervalo de chubascos por la tarde, una temperatura máxima de veinticinco a veintiséis grados, mínima de nueve para el centro del estado, atención en el oriente, en Guamantla, el Carmen, Tequitla y la región, cielo soleado y despejado durante el día con incremento de nublados por la tarde, principalmente para Guamantla, se espera un ochenta por ciento de probabilidad de lluvia por la tarde, afectando también los municipios cercanos como Ixtenco y Citlaltepec, donde se espera bancos de niebla matutinos y también vespertinos, una temperatura máxima de veintitrés, mínima de nueve, mejores condiciones para el Carmen y para Acuapiaxtla, donde se esperan solamente nublados importantes durante la tarde, cielo soleado y despejado por la mañana, al sur del estado, en Ixtacuixla, Zacatelco, San Pablo del Monte, mejores condiciones, cielo soleado y despejado la mayor parte del día con un ambiente cálido, máxima de veintiséis grados, mínima de once, nublados importantes ya para la tarde con probabilidad de un treinta por ciento para que se produzca alguna lluvia con intervalo de chubasco, información para que la tomen cuenta si va a realizar alguna actividad por la tarde, te recuerdo mis redes sociales, arroba, hay sordas en Twitter para estar en contacto, intercambiando toda la información del clima y también actualizándola, recuerda que alguien te espera en este inicio de semana, si vas a tomar vacaciones, utiliza tu cinturón de seguridad porque te puede salvar la vida, bájale dos rayitas, una breve pausa y continuo. Gracias.